¿Qué es? Vamos a ver lo que es la comunicación I2C y SPI. Empezamos con lo que es la I2C. ¿El protocolo? Sí. Entonces, ¿qué es I2C? Es un lenguaje de comunicación, un protocolo, ¿ya? ¿Cuál es la, tal vez la ventaja más importante de esto? ¿Ya? Que vamos a poder comunicar con varios dispositivos. Cuando hemos hablado de UART, la comunicación era 1 a 1, ¿ya? Ahora I2C, vamos a tener a alguien que lo vamos a llamar máster, y este máster va a poder comunicar con un montón de esclavos, de slaves. En la práctica, estos slaves, la mayor parte del tiempo son sensores, ¿ya? La comunicación va a pasar a través de dos, dos cables. ¿Qué cables son? Micaela y Luis. Ustedes que han hecho la lectura. Y el clock. ¿Ya? Entonces, un wire es para transmitir el clock. Por eso es S, CLS clock. Y el otro es el SDA, ese data. Es para enviar nuestra información. ¿Ok? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de comunicación sería? En el, desde un enfoque de síncrono a síncrono. Síncrono. ¿Por qué Micaela? Síncrono. Estamos forzando que tengan el mismo clock. El de acá tiene un clock. ¿Ya? Y al estar conectado a través de este cable, estamos forzando que el clock que hay acá sea el mismo para todos los esclavos. Puedo utilizar este protocolo de comunicación. Para comunicar entre microcontroladores, sensores, actuadores. ¿Ya? Pero en la práctica, la mayor parte del tiempo es para utilizarlo para controlar sensores. ¿Ya? Pero sí podría utilizarlo por microcontrolador. Pero cuando comunico con otro microcontrolador generalmente utilizamos Word. ¿Ya? ¿Por qué? Esto anoten dentro del examen. ¿Por qué utilizo Word en lugar de I2C o SPI? Porque la manera de comunicar es más sencilla. El frame de comunicación es más sencilla. Vamos a ver que el frame de comunicación acá es más complejo. ¿Ya? Entonces vamos a tener el máster. ¿Ya? Que está comunicando con los otros esclavos. Y tenemos el wire SDA y el wire SSL, que es el data wire y el clock wire, como les había dicho anteriormente. Cuando hablamos de bus de comunicación, ¿Ya? Ojo. Cuando hablamos del bus de comunicación, estamos hablando de todo este conjunto. No solo el SDA. No solo el SDA, sino todo lo que implica la comunicación. Estos son esos dos cables. Ok. Ahora. Micaela. ¿Cómo o Luis? ¿Cómo es que logramos comunicar a través de un cable con varios dispositivos? ¿Quiénes tienen como un nombre o un código? Los esclavos. Micaela. ¿Qué más puedes decir? Existe una dirección. ¿Ya? Por acá vamos a mandar algo. Ya vamos a mandar hola. ¿Quién va a responder? En este hola. Va a haber antes. Vamos a indicar una dirección. Este hola va a aparecer en toditos. Porque es el mismo cable. Pero ¿Quién va a responder? O ¿Quién va a tomar atención? Cuando la dirección que mandemos acá corresponda al esclavo que queremos comunicar. ¿Ya? Entonces en este contexto existen, los esclavos tienen unas direcciones. ¿Ya? Las direcciones son generalmente números de 7 a 10 bits. Ok. Y si han avanzado en el TP de implementación, un momento ya habla de la dirección de la OLED. Ok. Esa dirección la pone el fabricante del sensor. No es algo que nosotros impongamos. Ya viene la dirección. Algunos dispositivos tienen la posibilidad de ser configurados la dirección. No cualquier dirección, pero que haya alternativas. ¿Ya? Única dirección. 7 bits, a veces 10 bits. Esto es súper importante. ¿Ya? Cuando se les pregunte ¿Cuál es el frame de la comunicación I2C? Tienen que detallar todo esto. ¿Cuál es el frame de la comunicación UART? Para empezar. Eso se les voy a preguntar en el examen. ¿Cuál es el frame para comunicar UART? De manera UART. ¿Ya se han olvidado? Ya. Esos 10 bits no son repartidos. El primer bit ¿Qué es? El start bit. Luego, 8 bits de la información. Luego, el stop. Y hay una alternativa de poner un paréntesis. Ese es el frame. ¿Ya? El frame de la comunicación I2C es más complejo. ¿Ok? Es todo esto. Es un start. Un address. Un read and write. Un acknowledge o not acknowledge. Recién viene el data frame. Y al final el stop. ¿Ya? Vamos a detallar uno por uno. El start bit no es un bit como tal. Es una condición que piénsela de esta manera. El clock va a estar en uno. ¿Ya? Y en el momento que ese data vaya de uno a cero. En este lapso. En este trecho. En esta coincidencia. Es cuando vamos a decir. El master va a decir que va a empezar a comunicar. Entonces no se trata de un bit. No se trata de que voy a ir de cero a uno nada más. O de uno a cero. Este va a ir de uno a cero. ¿Ok? Pero este clock tiene que estar en uno también. Esa es la parte start. Eso es cuando va a empezar a enviar información. Luego hay que mandar a la dirección. ¿A quién vamos a comunicar? El address. ¿Ok? Entonces si yo quiero comunicar con este bicho. ¿Qué tengo que escribir? ¿Qué tengo que mandar? Un 019. Entonces en este momento mandamos la dirección con quién tenemos que comunicar. Luego. Algo que no había citado acá. Que es importante. Esto es sincrono. ¿Por qué tiene el mismo reloj? Esto es half duplex o full duplex. ¿Por qué half? Sobre la misma línea. Se envía y se recibe sobre la misma. Este de acá va a decir hola a no sé quién. A él digamos. Y le va a pedir información. Y este de acá va a responder sobre la misma línea después. Ok. Entonces tenemos half duplex. ¿Ya? Misma línea para read and write. ¿Ya? Donde estábamos acá. Luego de mandar la dirección. Tenemos que mandar. Si estamos enviando información o estamos recibiendo información. Entonces va a ver una parte para el read and write bit. ¿Ya? ¿Dónde está? Tak, tak, tak. Ya. Entonces cuando nosotros decimos que queremos enviar. Vamos. Acá va a ver en este bit. Lo que vamos a mandar va a ser un 1. Y cuando queramos nosotros leer. Va a ser un ser. Entonces ahí es donde nosotros en la programación decimos esto. Ahora todo este detalle de la programación. No lo vamos a ver como tal. Nosotros simplemente vamos a mandar un mensaje. Va a haber una función, una librería que va a ejecutar ese mensaje. Pero esa función, esa librería que va a ejecutar ese mensaje. Está haciendo por detrás todo este detalle. Ok. Y luego va a haber un check. Esto de acá es una especie de check. ¿Ya? Es un check para decir que si todo lo que hemos enviado hasta ahora está en orden. Si todo está en orden, pues va a haber un 1. Si no, va a haber un 0. Y recién puedo meter mi data frame. Recién puedo meter los primeros 8 bits de información. Va a haber luego un acknowledge, not acknowledge bit. Que es un check. Para saber si esta información ha sido enviada de manera correcta. Y luego puedo seguir enviando otro data frame. Un acknowledge, not acknowledge. Y luego puedo seguir mandando mi data frame. Luego puedo hacer mi data frame hasta que yo quiera. Terminar la comunicación. ¿Cuál es la manera de terminar la comunicación? Pues que mi clock esté en high y mi SDA pasa de low a high. Lo contrario de acá. Y ahí terminamos la comunicación. Todo esto es el frame de comunicación del IDOC. Esto seguro que le va a tocar a una o dos personas en el examen. Que tienen que detallar esto. Duras preguntas sobre esto. Ok. Un poco más fuerte por favor Luis. Lo que hace. Lo que hace. ¿Qué es lo que hace el paripi? Hacía un check de que si el trabajo era correcto. ¿Verdad? Entonces esto por detrás hay alguien que está haciendo un check. Si lo que está enviando, está solicitado. O lo que está recibiendo, está siendo bien recibido. Entonces hasta acá. Dicimos, vamos a enviar todo eso. ¿Verdad? Si la 3. Si la dirección está correcta. Si ha enviado a alguien. Si está bien inscrito. Y en ese momento, pues, va a ver si simplemente se va a enviar. 1, 1, 2, 0 para continuar. Si es que todo está bien. Hacía una buena cosa. Envía en 1. Luego sería estos 8 bits. Estos 8 bits han sido enviados de manera correcta. de manera correcta. Por detrás hay alguien que está verificando. Necesito bien 1. Eso es lo que es el check. AgNACBIT. Significa Acknowledge. ¿No? Acknowledge. ¿Sí, Luis? Entonces la función es similar al del parity bit que hemos visto en su momento. ¿Este de acá o este? ¿Este stop? El stop. El stop es para terminar la comunicación. Ya habíamos terminado, habíamos terminado de hablar. Ya. Acá había un pequeño error. Ok. Cuando es 0 es que todo está bien. Cuando es 0 es read y que todo está bien. Y cuando es 1 es de que hay un problema. Ya. Tac, tac, tac. Ok. Acá estaba lo que estaba diciendo. Sí. Cuando estamos mandando. Es un 0 en el read and write bit. Y cuando estamos recibiendo algo. Acá hay un 1. 0 enviar. 0 enviar. 1 que estamos leyendo algo. Ok. Tac, tac, tac. Entonces, no nos olvidemos que lo que, que es lo que hace el clock. Es simplemente una onda cuadrada. Tac, tac, tac que va oscilando. Y a cada, cada vez que termina un ciclo, estamos mandando algo. Tac, acá mando algo. Acá mando algo. Así vamos a ir mandando los 7 bits de mi address. Acá estos 7 bits puede ser el 0 13 que habíamos visto. En uno de los slides. Un address que era 0 13. Van a estar enviado acá. De tal manera que va a ser 1 0 0 1. No sé ahorita cómo hacer el cálculo. A cada tac del clock. Ya. Y lo mismo para el data frame. Cuando enviamos el data frame. A cada, clac, 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 clac del clock. Estamos enviando el 1 1 1 0. O sea, 0 lo que queramos enviar. Queramos enviar. Ok. Entonces acá tenemos lo que habíamos dicho. Primero un start. Luego mandamos nuestra address a cada clac del clock. Luego mandamos un read and write. Acá voy a mandar un 0 o un 1. Cuando yo en función de si quiero escribir o leer. Si quiero enviar o recibir algo. Luego el knock acknowledge. Si todo está bien un 0. Si hay un problema 1. Luego mi data frame. Mi data frame. Luego un acknowledge o not acknowledge. Acknowledge 0 si todo está en orden. Luego mando otro data frame. Si todavía tengo comunicación. Mando otro data frame. Acknowledge otro data frame. Acknowledge otro data frame. Acknowledge otro data frame. Acknowledge hasta que yo quiera terminar la comunicación y mando mi stop. A priori no. Todo es enviar. Cuando queramos recibir algo. Hay que empezar de nuevo. Y en el coso. Vamos a poner en write. Ya. Lo que si hay un límite. Micaela. Es con el número de esclavos que podemos comunicar. Ya. Que es alrededor de 100. Ya. Si comunicamos con más de 100 sensores o esclavos. Ya estamos comprometiendo la línea. Hay que utilizar otra. Otra. Otro bus de. Otro I2C. Ya. Ok. Esta es la base principal de lo que es el I2C. La conexión I2C. Ya. Luego vamos a ver algunos detalles con algún sensor. Eh. Cómo se comunica por dentro. Detalles. Tac. Tac. Y eso sería para el I2C. Ya. Coman B. Como les he dicho. No es lo más fácil. Tampoco lo más difícil entender esto. Lo que si es complicado es. Ya. Entonces. Lo que quiero es que lo vienes a intentar. Ya. Terminamos acá. Dudas o preguntas. ¿Quieres participar? Levanten la mano. Para que note. Luis. Micaela. ¿Quién más? Además. Ya. Entonces. Nos vemos mañana. Eh. Si tienen tiempo avancen. No se olviden de hacer. Hoy en la noche. La lectura en Calusa. Y fijar la luz. A ver. Sí. Ahorita. 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 Esto. Acabaré la cala reunión. No, no, no. De Neo. De Neo. De Neo. Qué es eso. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias.